Mi nombre es Milagros. Vengo a ver a Alejante, por eso vine a vacunar. Ya que ya nos vacunamos y él ya tuvo la vacuna y puede empezar el jardín tranquilo. Vamos a esperar ahí en familia, vamos a comer unos almuchitos mientras esperamos y podamos entrar a disfrutar del día en Tecnópolis. Es una emoción, es lindo, es muy contento porque yo escucho que los temas de él y me canta como es elegante.